Saludos amigos de la Jornada de Oriente, nos encontramos en este momento en la Central Camionera del Sur, la central de autobuses recientemente inaugurada, también conocida como Capu 2 o como Capu del Sur. Desde aquí les platicamos que tras la inauguración de esta central camionera, la principal preocupación de los habitantes de esta zona, en concreto de Aguasanta, es que pudiera escasearles más el agua, debido a que, como podemos ver atrás, la central camionera será abastecida de la misma fuente que la propia gente que habita en Aguasanta. Hay que recordar que una parte de Aguasanta es abastecida los lunes, miércoles y viernes, y otra parte los martes, jueves y sábado, lo que hace acrecentar el temor de que pudieran tener menos agua con la presencia de esta central de autobuses. Voy a voltear la imagen para que nuestro público de la Jornada de Oriente pueda ver cuál es la situación de este inmueble en este momento. Y bueno, pues como podemos ver ya la presencia de taxis, de taxis, digamos, autorizados a las afueras para recibir pacientes que hemos visto que ya han llegado provenientes de otros puntos del Estado o de otras entidades. También podemos ver la presencia de seguridad pública, esto para evitar que se instalen aquí vendedores informales en esta recién inaugurada central de autobuses. Y bueno, pues también hemos visto el paso de rutas como la 4, aunque sabemos que aquí cerca también tiene su base la ruta 25, y está muy cerca la red urbana de transporte articulado línea 2 de ruta. Esas serían las tres rutas que abastecen o que traerían personas a este punto en particular y no sabemos si en el futuro pudieran autorizarse más. Informo para la Jornada de Oriente, Efraín Núñez.